Mujer 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 muy tarde para ver Aquel pasado Que nunca más Volverá Mujer 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 De nuestro amor Ya no queda nada Solo recuerdos De un mal amor Mucho pude quererte Pero no hiciste caso Y hoy no puedo controlarte La pena, la pena de ese fracaso De nuestro amor Ya no queda nada Solo recuerdos De un mal amor Mujer 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 De nuestro amor Ya no queda nada Solo recuerdos De un mal amor 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 ¡Gracias! De nuestro amor ya no queda nada Solo recuerdos de un mal amor Y ahora, y ahora, la llama señora Yo no sé por qué será Si la muchacha es mala, mala, mala y pecadora De nuestro amor ya no queda nada Solo recuerdos de un mal amor Si acabó el amor bonito, si acabó lo que se daba Amor sincero como el que te daba No espero que lo encuentres más, muchacha De nuestro amor ya no queda nada Solo recuerdos de un mal amor Te veo, te veo, yo te veo llorando Te veo llorando y no lo creo Vaya Teresa y yo y no lo veo De nuestro amor ya no queda nada Solo recuerdos de un mal amor Lo que mucho pude quererte Y nunca me hiciste caso Y hoy no puedo controlarte La mala pena, la pena de tu fracaso De nuestro amor ya no queda nada Solo recuerdos de un mal amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!